Pierro, botella, ropa vieja que vendan Y aquí está mamá, por aquí es ropa de jero Y viene comprando todo, todo lo que vendan Ya grita mamá, por aquí es ropa de jero Y viene comprando todo, todo lo que vendan En sus maletas hay muchas cosas, pero ay mamá También las garras se está llevando En sus maletas hay muchas cosas, pero ay mamá También las garras se está llevando ¡Ahí va papito! 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 ¡Ahí va papito!